Buenos días, mis queridos niños de cuarto año. En este día tan especial, quiero desearles de parte de la maestra de ustedes un hermoso día. Que lo pasen junto a sus familias, en sus hogares, que lo disfruten jugando y comiendo con ellos. Ya que ustedes son la luz, ustedes son la vida de cada uno de nuestros hogares. Y solamente quiero desearles de todo corazón que lo pasen muy bien. Que no salgan de casa y que pongamos fe en Dios. Que pase toda esta pandemia para abrazarnos y disfrutar de la unión entre todos nosotros. Tanto en el hogar, en las familias y en la escuela. ¡Feliz día!